¿Qué tal gente? Bienvenidos a un episodio más de Outlast, episodio 2 en esta ocasión gente. En este capítulo básicamente buscamos pilas, todo el rato con las pilas. Bueno no, avanzamos bastante obviamente, pasamos la zona del doctor y llegamos a una zona que creo que es cercana ya al final del juego. Me parece, si no me equivoco, que nos quedará un capitulillo más o algo así, no creo que quede mucho más. Acosados por Chris Walker como casi siempre, así que nada, por aquí os lo dejo y espero que os guste. Y os recuerdo que abajo estará mi canal de Twitch por si os queréis pasar por ahí. Y aparte gente, novedad en el canal, en la descripción os estoy dejando a partir de hoy una cuenta Paypal, por si queréis hacer algún donativo o algo para mejorar el canal, básicamente cualquier cosa, la cantidad que sea, si podéis, lo que sea, estaría de lujo para poder mejorar bastante el canal, comprando cosillas que hagan falta, como focos y demás historias. No os comento nada, simplemente si queréis hacer alguna donación, ahí abajo en la descripción os dejo el enlace para que podáis hacerlo. Así que nada más, episodio 2 de Outlast, que me he liado ahí, espero que os guste gente. Vale, pues seguimos por aquí, donde nos dejó el doctorcito este agradable y majo. Vale, saca la cámara. ¿Quién anda ahí? ¿Hay alguien? Acércate. No quiero. Mira, mira cuando se apoya, mira, a ver si se apoya en la pared. Mira, mira, a ver si se ve. No se quiere apoyar el tío. Mira, 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 mira el dedo. ¡Ay, el dedo! Vale. No soy un paciente, soy un ejecutivo. A ver. No, si te la ha liado bien el doctorcito, por lo que veo. Pero no chilles, desgraciado. Oh, mierda. ¿Me verá a ti? Yo creo que sí. A ver. Mira la cara de miedo, mírales, mírales. No sabía que lo mataba. Hostia, chaval, flipa. Vale, 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 vale. Doctor, me piro, ¿eh? ¿Qué cojones? ¿Pero quién está hablando ahora? Es una cosa que no puedo entender. Es el cuero. ¡Vale! ¡Vale! Esta zona creo que era... Era hija de puta esta zona, ¿eh? Vale. Por lo menos estoy aquí al otro lado. Le he despistado un poquillo al plasta este. Vale, por ahí no hay nada, por aquí no hay nada. Esto lo puedo retirar, pero no sé si debería hacerlo. ¿Qué hago? No, espérate. Vamos a mirar para acá. Ay, señor. Joder, y encima le tengo ahí enfrente, macho. Viene, 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 viene. ¿Se va? ¿Se va? Sí se va a ir. ¿Podrías ir para otro lado? ¿Va a venir para acá? Seguramente. ¡Hijo de puta! Encima, encima con recochineo, ¿sabes? Encima me dice, colega, me cago en tu puta madre. Coño, aquí hay otro señor. Oh, mierda. Vamos a morir. Vamos a morir, lo intuyo. ¿Me dejas salir? No. No. No me dejas salir, no. ¿Sí? Cabronazo, macho. Vale, ya que estoy aquí, que se ha quedado aquí guardado, vamos a retirar esto un segundo. Por si acaso hubiese que pasar por aquí o algo. No sé ya de quién fiarme, de quién no. ¿El ascensor? ¿Había que coger el ascensor? ¿Puede ser? Necesita una llave. Vale, 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 que hay que buscar una llave. Es verdad. Pero claro. ¿Dónde estará la llave? Esto no se abre. Eso tampoco creo. Cállate, hombre. Conmátame. Nada más que pensando en vosotros. Cojones. ¿No estáis viendo lo que estoy pasando yo también, o qué? Una llave, macho. ¿Y dónde coño estaba la llave? Esto tampoco se abre. Pues qué ilusión. ¿Y esto? Pues muy bien. No se abre nada, macho. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? No muy bien, supongo. Hay que buscar una llave, tío. La cuestión es... ¿Dónde estaba la llave, tío? De momento... Ah, mírale. Uf. Corre, corre. Entra aquí, entra aquí. Entra, entra aquí, entra aquí. Y cierra. Esperemos que no entre aquí. Igual sí, ¿eh? Igual sí, pero claro. Ha entrado, ¿verdad? Hola. Déjame, déjame, déjame salir, hijo de puta. Cierra de... No puedo cerrarle. Me cago en su... Vamos a retirar esto otra vez. Me imagino que habrá que dejarlo retirado. A ver, saca, saca. Por aquí, ¿esto se abre? No. No, 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 no. Hmm. ¿Dónde estaba la llave, macho? Ahí está mi pregunta del millón. Y ahora viene por ahí. Mírale. Me voy a esconder por aquí. A ver si puedo. ¿Entrará? No parece. Yo creo que se ha ido para otro lado. Pero claro. Es que no sé dónde coño estará la llave. Me da miedo asomarme. A ver, a ver, a ver, a ver. Tú silencio, ¿eh? Bueno, silencio. Si callado está el chaval. Por aquí, por aquí, puede ser. ¿Otra vez aquí? Esto es lo de antes, ¿no? O no. Ah, no. Este es otro, tío. Me cago en la puta madre. No, no. 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 No. Estoy concentradísimo, ¿eh? Estoy buscando la llave, macho. En los baños es que no hay nada, tío. A ver, abre despacito. A ver, ¿cómo es? ¿No ha venido? Qué raro. Uy, qué raro. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Oh, fuck. Es por aquí. Ya no me da tiempo. Ya no me da tiempo. O igual sí. Corre. ¿Es lo mismo? ¿O no? ¿O está por aquí la llave? No lo sé, la verdad. A ver. ¡Ay, pa' que viene! ¡Oh! ¡Tus muertos! Por ahí nada. Por aquí. Corre. No hemos terminado. No hemos terminado, dice el desgraciado. Más quisieras tú terminar conmigo. Ja, ja. Vámonos. Creo que estaba por aquí la tarjeta. Es que si no, macho, ya no... No sé. Se ha guardado. O sea, que mal no vamos. Digo yo. Voy a abrir los baños, pero... ¡Eh! Documento. Vamos a leerlo. De David Anampurna para rumanos.us. No sé qué. Asunto, solicitud de cambio de puesto. A quien corresponda. Después de dos meses sin respuesta, esta es la tercera vez que pido un cambio de puesto. Ya no quiero seguir trabajando en el monte Massif. Llevo toda la vida siendo enfermero, pero nunca había experimentado tal nivel de secretismo y falta de respeto. Tengo incluso sospechas de que ciertos pacientes podrían estar sufriendo abusos. Conozco personalmente el caso de dos de ellos que fueron trasladados al pabellón del sótaro y nunca volvieron. Si no recibo respuesta a este correo electrónico, me veré obligado a dimitir e incluso sopesaré la opción de ponerme en contacto con la prensa. Gracias por su interés. David Anapurna. Mmm. Ay, David. ¿Qué te harían, David? David. ¿Los amenazaste directamente? Mmm. Yo creo que la cosa no salió bien. No sé por qué me da el pobre David. ¿Esto se abre? Ah, esto sí que se abre. Mmm, mmm, mmm. Vale, por aquí no hay nada. Y por aquí... Igual me tengo que agachar porque si asoma alguien aquí o algo... No sé. Pero es mejor prevenir. ¿Esto se abre? No. Pues entonces me tengo que meter aquí así, ¿no? Supongo. Ah, mira la llave. Si está ahí, coño. ¿Hay algo más antes de coger la llave? Unas pilas o algo. Que no me vendría nada mal. No. Dame la llave, anda. Oh, fuck. Corre, 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 corre. Sal cagando, hostias. Que viene el doctorcito. ¿Por dónde, por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde me voy? Uf. Que te den por culo, que te den por culo. ¡Hasta la llave de ti! Hostias, que está aquí. Aparta, aparta. Mátalo, mátalo. Oriéntale. Yo voy a mover aquí movidas. Ala. Píchala, cabronazo. Ala. Tanto doctor ni tanta mierda ya. Ya has matado a mucha gente. Yo creo, ¿no? Y que conste que me has quitado dos dedos. Hijo de puta. Vamos a abrir esto, va. Vamos. No sé si le he llegado a grabar. A ver, saca esto. Bueno. Sí, mira, le grabas por aquí. Y te sirve igual. Así que... Será para allá. Esto no creo que se abra. No. Uy, las pilas. Qué mala pinta tienen las pilas. Mamá se llevó las pilas. Qué cara dura. Mamá se llevó esas pilas. Qué tanto duran. Ahora que era por arriba, por abajo. Yo qué sé. Me voy a asomar por aquí. ¿Esto se abre? No, no se abre, no. Pues nada, vamos para abajo entonces. Vamos para abajo. Tiene que ser por aquí. Pero esto se abre, no. ¿Y esto para qué? Para nada. Ah, mira. Dámela, dámela, corre. Corre, coño. Y nos metemos por enaquín. Vale. Zona nueva. Ay, me había parecido ver otra pila. Ya estoy obsesionado. Ya... Ya malo. Cuando estoy obsesionado, malo. Eh... Esto se abre... No, está medio rota. Joder, macho. Qué rabia me da. Que tienes que ir con esto encendido todo el puto rato. Luego te quedas sin pilas. ¿Sabes lo que te quiero decir? En fin. Gracias a Dios, has sobrevivido. Ah, mira, ¿quién es? Ah, mira, ¿quién es? El maníaco te arreglaría como los otros. El cara enfermo este. Estamos cerca ahora. Busca al Padre Martín en el exterior. El Padre Martín... Yo me fiaría del Padre Martín. Sí, sí. Sí, sí. Me fiaría del hijo de su mala pécora madre este. ¡Hola! What the fuck, tío. Uf. A ver si hay algo en algún baño. Ya que estoy aquí... Pues no, macho. Es que me parece esto una tontería. Te ponen aquí esta puerta medio abierta para que digas... Coño, que se abre. ¿Algo raro va a haber dentro? Pues no. Va a ser que no. A ver. ¿Esta se abrirá? Supongo que sí. Sí que se abre, sí. Espérate, espérate, espérate. Yo he venido, hemos dicho, por ahí. Vale, vale. Nada, nada. Pues nos vamos, entonces. Por aquí... ¡Hostias! ¿Qué tal, señor? Muy mal. Están todos aquí... Pues oye. Como para irse de fiesta. ¡Eh! Documento. A ver. DR Trager, arroba Murkoff, para P.Walls, arroba Murkoff. Asunto, Anapurna, número de empleado tal. Señor Walls, acepta la dimisión inmediata del enfermero tal. David Anapurna y procésalo como paciente del monte Masis para tratar su manía persecutoria. El tratamiento debe continuar hasta su defunción. Gracias, amigo. Rick Trager, I más D, Murkoff. ¿Dónde acabaría el pobre chaval? El Anapurna le dieron, pero bien para el pelo. Yo creo. Claro, se quería chivar, quería informar a la policía, quería no sé qué. Y encima va y se lo comenta a estos. Hazlo, pero no les digan nada, hostias. Digo yo. Vamos. Viendo que están enfermos mentales y demás, que les vayas avisando. Oye, que voy a llamar a la policía. Pues no vas a acabar bien, macho. ¿Qué quieres que te diga? Vale. Es por ahí, supongo. ¿Y aquí hay algo? Pues... Esa puerta que tiene pinta de joder. De estar cerrada. Y aquí hay algo. Unas pilas. Dámelas, dámelas, dámelas. Dame pilas, que vamos. No sobran, la verdad. Por aquí no hay nada más. ¿Por aquí abajo se puede meter o algo? No. Apaga, apaga. Uf. ¿Cómo brilla eso, macho? Flipa. Esto está cerraísimo. Tiene tablones y todo, coño. Vale, pues por aquí. Vámonos. Oh, mierda. La zona esta chumascá. Por lo menos se ve. Algo bueno tiene que tener. ¿Qué voy pasando por aquí, por entre el fuego? ¿Todo lo has hecho tú, a que sí? ¿Pero por qué haces esas cosas, hombre? No hagas esas cosas, tío. Conecta el sistema de aspersores para apagar el fuego. El sistema de aspersores tendrá que estar por aquí. Porque es por el único sitio que parece que me deja ir. Creo yo. Por aquí, por aquí. Ahora me meto aquí debajo. Y ahora será por ahí. Tías. Como encienda la luz. En zonas así muy luminosas. Mira, mira, mira. Te pega un impacto en el jepeto que flipas. Eh. Más. Nada, nada. Será para acá. Será por ahí. Y por aquí. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Dime que por lo menos hay algo. Una pila. Es que con una pila me conformo. Ah, mira, un documento. Se ha hecho bien en meterme por aquí. Píllalo, anda. Apaga y lee. Si ves cosas, dilo. El desorden de estrés por proximidad psicopatológica no es motivo de vergüenza. Habla con tu supervisor para recibir ayuda de un consejero de éxito de Murkoff. Un consejero de éxito Encima cachondeo ¿Y por aquí hay algo? ¿Alguna pila? Para mí, no Pues nada, esta zona ya estaría Pues por aquí entonces No queda más remedio Tenemos esto que está cerraísimo Ahí no hay nada Venga, recarga, anda Que lo estás deseando Y tenemos Por aquí hay una puerta Pero está cerrada Bueno, está bloqueada Más que cerrada Y por aquí Tenemos esto No hay agua en el sistema Primero tienes que abrir las dos válvulas Vale ¿Y qué me salía aquí? ¿Gordito? Sí, gordito ¡Gordito! ¡Corre, corre! Se queda ahí parado El estúpidio Cierra, cierra No me fío de nadie ¿Va a venir para acá? Seguro Seguramente Dime que hay alguna pila Por aquí así extra La necesito, macho Nada Se está abriendo Se está abriendo ¿Verdad? Sí, tiene toda la pinta Aquí no hay una válvula Ah, sí Esta, esta Vale Una cosa menos ¿Y este carrito Aquí en todo el medio? Viene, viene, viene Viene, viene Creo que viene Ahora no lo sé Ahora estoy dudando Ha entrado ¿Verdad? Yo creo que sí Es que me da miedo salir ¡Me da miedo! ¿Qué hago? Salgo Me la juego Le estoy escuchando Pero claro Vamos a abrir despacio Va Sí que ha abierto Sí, no es que haya abierto Es que ha roto la puerta El desgraciado Pues nada Será por aquí Por donde salió él Estoy concentradísimo Estoy mirando Para todas partes Vamos para acá Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, 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 corre Que viene el cabronazo Macho What? ¿Aquí puede venir? Es que no lo sé Estoy con la duda ¿Y tú qué? ¿Has traído tu patito? No, la verdad es que no Se me ha olvidado Macho Eso es Limpiamos la trina Limpiamos los brazos Sé que uno de vosotros Tiene la llave What? Y para ¿Esto te lo da como grabación o no? Es que lo dudo a veces Porque hay veces Que hasta que no acaban de hablar No No queda registrado Pero no tengo ni idea Macho ¿Y este tío ¿Dónde está? ¿Por qué me sigue saliendo La música? La llave La llave No sé Si alguno tendrá una llave Realmente No tengo ni puta idea La verdad A ver Ajá Ahí estamos Ya tenemos abiertas Las dos movidas Saca la cámara Saca la cámara No vaya a ser ¿Quién es el nene más limpito? Dice Flipas A ver ¿Dónde está el amigo? El amigo gordito Oh fuck Corre 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 Oh mierda No sé ni dónde coño Me acabo de meter Por aquí habrá algo Vistazo así rápido Ay Corre 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 Así le vacileteé un poco Y le paso por el nido Pero me dio Me dio una opción Vale Vale Me voy Me voy Me tengo que ir ¿Para dónde? Para acá Corre Corre Creo que era por aquí ¿No? Lo mismo no Sí, sí Aquí creo Ajá Ya no vienes para acá No cabes por ahí No parto Por aquí no Hombre Por aquí no No Me he equivocado de botón Bueno No pasa nada Ay Creo que tenía que haberlo activado Por allí Creo que sí Se me ha pasado algo A ver Un segundo ¿Eh? Ay Que está aquí Que está aquí el colega Por aquí estaba lo de La movida esta ¿No? Para activar Creo Vamos despacito Que no me oiga Ser posible Ahí Ahí dentro Está A ver si se quiere ir El cansino Que es muy cansino Creo que era aquí dentro Sí Y luego ya puedo volver Corre 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 Que ya no me coge Pero bueno Logro Empapado Activa los aspersores En el pabellón masculino Ajá Muy bien Oh ¿Por aquí hay algo detrás? No Apaga Apaga Que ahora mismo Aquí se ¡Ay! Que susto Muerto Ese no me acordaba ¿Ves? Espérate Vale Yo creo que es por ahí Pero antes Echamos un vistazo Que total ¿Esto tiene algo? No, no No aparece Que susto me ha dado La madre que lo parió Macho No me lo esperaba Pero para nada ¿Esta se abre? Ah, sí Sí que se abre Sí Ah, mira Para grabar unos dedos Unos deditos Logro Educado A ver Consigue 15 documentos Y completa 15 grabaciones ¡Anda! Pues eso está bien Y oye ¿Y esta despensa estúpida ¿Para qué? Para hacerlo realista Porque no tiene nada No tiene nada No hay nada más ¿Verdad? No, no creo No Nos vamos Tenemos esto Que va a estar cerrado ¿Verdad? Sí Para no variar Eh Una carguita ¿Pero por qué? Vale Apaga, apaga Que no te creas que No te creas que voy muy sobrado De pilas Hola Tenemos esto El hueco del ascensor Que hay un señor ahí Ah, está muertísimo ¿Puedo bajar aquí? Espérate Sí, claro que puedo bajar ¿Para qué? Pues Para coger unas pilas ¿Qué ha sido ese sonido? No me digas que está bajando el ascensor Uf Me he cagado por un momento, eh ¿Esto se abre? Tampoco Vale, ahí he recogido dos pilitas Que me han venido Joder Y aquí tenemos ¿Qué tenemos? Ah, la pantalla gamer No tiene nada más Y un documento A ver ¿Qué nos cuentan? Programa MKUltra Documento de la CIA Mori Número tal Página 159 Extractos Para archivo Asunto investigación especial Bluebeard Uno Problema general Durante los últimos meses Bluebeard ha intentado determinar Mediante la investigación El estudio La instrucción y la práctica El valor De haberlo Que puede derivarse De las técnicas de IS Inducción al sueño IH Hipnosis Aplicadas a la guerra Y a problemas específicos De la agencia Tres La poshipnosis Nos permitirá Nos permitiría conseguir Un control Y unas acciones Contrarias a los principios Morales básicos De un individuo Siete Podríamos garantizar Una asnesia total En todas y cada una De las condiciones Ocho Podríamos alterar La personalidad De un individuo ¿Cuánto tiempo aguantaría? ¿Cuáles serían Los detalles completos De una máquina Para inducir el sueño? Diecisiete Vale Joder Estos preguntan mucho ¿No? Me parece a mí En fin Para ser gordos Rápido el cabrón Me gusta Todo eso A ver Pues nada No hay mucho más Por aquí Está la salida Nos vamos Bueno No nos vamos Qué polla Nos vamos a ir Estamos fuera Pero irnos No nos vamos Todavía No se ven aquí Es que Tú ves algo Porque yo tampoco Bueno Cuando caen los rayitos Sí ¿Esto se abre? No No se abre No Seguimos buscando Seguimos buscando Cojones Y a la luz De los relámpagos Está conseguida Macho Joder Flipas Esta zona Me da un asco Esto no se abría ¿Verdad? Sí Ya sé Que se me va a apagar La linterna Pero ¿Qué coño Queréis? Si es que De verdad Dejan aquí Fuera uno Por aquí Seguro que sí Eh mira Un documento Dámelo A ver Ni siquiera sé Cómo te llamas Pero he empezado A considerarte Alguien de mi familia Mi Paul Espero que no te importe Y espero que no cedas A la vanidad De la autocompasión El miedo de pensar Que sufres más Que los demás Todos debemos pasar Por eso Y tú prácticamente Has terminado El único camino Que permite llegar Al cielo Es la cruz Y todo hombre Necesita a otro Que le ayude A clavar los clavos Estoy aquí para ti Estoy esperando Qué miedo Qué mal rollo Vale How alive are you Muy bien Yo me alegro Eh Qué pesado La batería Me voy a quedar Sin pilacas Ahí hay un señor En serio Ya se me han gastado Tío Es que esto es una mierda Cuando te quedas Sin batería Macho Flipas Pues por aquí No es Es alucinante Esto De verdad Eh Vamos a ir rodeando En algún momento Encontraré algo Supongo yo Por allí Creo que he venido Los rayos Macho Iluminan Que flipas Y más con esto Eh Aquí hay una cabañita Ajá Hola Buenas tardes Qué tal Eh Dame 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 baterías Y una llave Llave para acceder A la caseta De mantenimiento Vale Y esto ¿Y esto qué es? ¿Por aquí es por donde he venido yo? Sí Sí, 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 sí La caseta de mantenimiento Que será Tenía que pasar Tarde o temprano Tenía que pasar Que me quedase sin pilas En directo A ver Vamos a la caseta ¿Será esta entonces? Sí Justo Abre, anda Y tenemos Montones De nada Bueno Pues nada ¿Qué le vamos a hacer? Nadie por aquí Y por este otro lado ¿Hay algo? Aparte de una radio Joder Me podéis dar un par de pilas Tío Tampoco es que pida yo aquí La re hostia Da mal rollito esto Eh Da un poco de mal rollito La verdad No hay nada No hay nada Me acabo de acojonar Y este tío Ay Qué dolor me ha dado en el pecho Hostia Qué cabronazo macho El espectro No me acordaba de él La verdad Y sinceramente Hostias Hostias Y encima es que no te creas que No te creas que te mira Y se te queda observando Hasta que hagas algo No, no Abres Y va por ti El cabronazo Joder Qué susto me ha dado Macho Ven a por ahí arriba Escalofridos Pero qué coño hay aquí Algo tendrá que haber Por algún sitio será Supongo yo Pues no sé Ah Aquí hay unas escaleras Cállate Cojones Estoy dando vueltas Ahí como un estúpido Me cago en Dios Con el fantasma Macho Fantasma de la ópera Lo voy a llamar Eh, no Saca, saca Venga Recarga Anda Ay, las pilitas Macho Son muy escasas Eh Espérate, espérate Vale Aquí no hay nada O sea Que hay que saltar esto Supongo Yupi Hay ventanas Historias Supongo Eh Que habrá que saltar aquí ¿No? Digo yo Y ahora aquí No Ahora aquí Vale Esto parece Más para encontrar Un secreto De algún juego Que por donde tengas Que avanzar Macho La verdad No veo Na Ni un cagao Se ve aquí ¿Y qué? Hay un documento Me ha parecido ver What? Me ha parecido ver brillar algo ¿Qué cojones? ¿Qué, qué, qué? Me ha parecido ver brillar algo ahí Cuadrado No sé No sé qué historias Macho Flipas Esto no tiene nada No hay nada para meterse Y allí podré saltar o algo O tengo que pasar Colgándome aquí O no No sé No sé Voy a intentar Así Bueno Me he pegado una pequeña hostia Pero tampoco pasa nada Eh ¿Y este señor tiene algo? Dime que tienes pilas O algo Hombre Dame unas pilas Tío Dame unas putas pilas Coño Que tengo tres Tres pilas tengo Tres puñeteras pilas Tío Impresionante ¿Subes? Vamos Hombre Vamos Pardín este asqueroso Qué zona más Mierda ¿Ya estamos con las linternas? Tengo que salir Tengo que salir Ah no Es una farola Vale, vale, vale Tengo que salir Ha dicho ¿Esto se abre? No Ya está palpitando Otra pila menos Me da a mí Puedo ver su fantasma ¿El fantasma de quién? ¿El que me ha pegado el susto antes? ¿El fantasma de la ópera? ¿Tienes pilas? Señor Joder Buscando pilas El simulador de buscar pilas Es este De andar y de buscar pilas ¿Qué? ¿Sangra para mí? ¿Quién ha dicho eso? Ah, lo has dicho tú ¿Qué? Oh, unas pilas Unas pilas Muy bien Muchas gracias señor Si no es por ti No me entero En fin Pues ¿Por dónde es? Por aquí Supongo Oh, yo me creía Que ya había salido De esta mierda De zona Ah no Por aquí he subido Cállate Espérate Hombre Acá Para acá Y carguita Y truenazo Algo más ¿Tienes pilas? No Parezco un junkie De las pilas ¿Tienes pilas? Dame pilas Dame pilas Reviento Ah, por aquí Ah, por aquí Oh, mierda Otra vez aquí Y está por ahí mi colega ¿Verdad? Joder, que rápido Me ha visto Yo todavía no lo he visto Pero a mí sí Macho Bien rápido Corre, corre Sube ¿Dónde está el cabrón? No lo sé Pero no lo he llegado A ver, macho Es que es lo raro Bueno Vamos a pasar por aquí Pegaditos No le veo No sé dónde estará Seguro que había algo por ahí Seguro que miras por ahí Algún documento Pero Es que no me quiero cruzar Con el pesado este Porque me va a matar Seguro Madre Esto es la misma zona Creo yo Y esto lleva aquí ¿Y desde aquí ¿Qué tengo que hacer? ¿Tirarme? ¿O puedo seguir? No Me tengo que tirar ¡Hala! ¡Anda! ¡Qué cerca se ha visto el naipe este! Flipas Eh... Joder, qué daño se ha hecho Este pobre hombre Se ha reventado La verdad Vale Por aquí me dejas Entrar ¿O algo? No Eh... ¿Al pozo? Ah no, que no es un pozo Sí, ya sé que está palpitando Pero es que aquí no la puedo desenchufar Es que aquí no se ve un cagao, macho Yo voy rodeando Yo creo que es lo mejor Pero... Por ahí he bajado Eso está claro Vale, recarga Venga, va La virgen Por ahí no puedo Creo que no puedo Por aquí, por aquí, por aquí ¡Ay! ¡Tus muertos! Joder, qué acoso sufre uno aquí, eh Madre mía De mi vida y de mi corazón Venga, un rodeito Anda, no pasa nada Corre, corre, corre Corre para acá No sé si es por donde ha venido él o por aquí Yo me voy a meter Ah, por donde ha venido él es simplemente para volver a esta zona Vale, déjale que venga Y ahora yo me voy Corre, corre, corre Acoso 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 Adiós Hijo de puta Uf Madre mía, chaval Vale Por aquí Hago yo aquí el truco La 314 Los lighthacks ¿Has visto? Eso no hace nada Pero bueno Yo que sé Lo he hecho porque sí Porque podía ¿Esto se abre? No No se abre casi nada, macho No veo un cagao, tío Es que de verdad ¡Hola! Graba, graba Graba, graba Mira qué buen jacuzzi se han montado, macho Flipas Vale, por ahí me puedo meter Eso está más claro que el agua Pero Voy a echar un vistacillo Ya que esta zona no parece tan grande Vamos a echar un vistazo Por si acaso hubiese Documentos Polladas Y demás No lo creo No sé Mucha cosa Pero vamos Muy grande, quiero decir Pero luego es que no hay nada, macho Hay las pilas, tío Las pilas me tienen Me tienen preocupado las pilas Preocupadísimo me tienen las pilas En fin Pues nada, entremos A ver si esto está mejor iluminado Bueno Bueno Reguleras Una silla Hay en todo el medio Porque sí ¿Esto se abre? No Como casi todo ¿Visteis? ¿Visteis el piso, ¿verdad? Estás empezando a entender Pero no todavía Hasta Abraham Tiene que poner sus ojos A la tierra Pero pronto 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 A ver Zona izquierda Zona derecha ¿Tienes pilas? Pilas, 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 pilas Oh Así sí Así sí mola Coño, es que no hay pilas En casi ningún lado Esto no se abría Ay, si esto es el otro lado ¿Qué coño hago? Cojones Algo por aquí Por la zona Fuck ¿Quién es el que está Golpeando la puerta? Ah, ya no está Ah, tampoco se abre Así que Que te den por el culo Matarile Bueno Pues nada Pues por aquí No queda más remedio Ahí hay un señor Que creo que es mi amigo El gordito Mi amiguísimo Por aquí Sube, sube Venga, va Recarga antes de entrar Que no me fío Hay pilas Por la zona No No tiene pinta Yo tampoco quiero correr mucho Porque como veo tanta gente aquí Guardando Guardando Nada, nada, nada No hay pilas Es que hay algunas habitaciones Que son más estúpidas Tú me dirás ¿Para qué es esa habitación? Pues para nada Para que pierdas el tiempo Básicamente En fin Zona izquierda Zona derecha Buf ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa colega? No dices nada Eh, espera Espera, espera, espera 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 Que eso de la silla de ruedas Yo creo que es que va a ser por ahí Eh, no sé ¿Pilas? No ¿Pilas? No Pude Están escasas, eh Aquí no se gastaban en pilas ¿Esto se abre? No ¿Qué me faltaba por mirar esto? Esto Esto No me jodáis, eh A mí no me jodáis Yo solamente quiero mirar A ver si hay cosas Pilas Documentos En fin Historias útiles Pero no lo parece, macho Yo creo que va a ser por el otro lado, eh Por la puerta esa de antes ¡Hostias! Aquí hay para subir Eh, y un documento Dámelo Breve introducción a la mitología de Wallraider Para el personal de apoyo de IDM Corporación Murkoff Nota Solo para propósitos de apoyo a notación No establezcan contacto directo con los pacientes Durante o después de la terapia El Wallraider También llamado Alf Mara O Scratch Yo que sé Es una criatura demoníaca de origen alemán Que atormenta a los durmientes Se agazapan sus pechos Y les impide respirar Los durmientes despiertan aterrados Paralizados Y asfixiándose El término Nightmare Que significa pesadilla en inglés Procede de Mara Este demonio no suele agredir sexualmente Pero se sabe que bebe leche de los senos de las mujeres dormidas Y sangre de los pezones de los hombres que duermen Muy bien Pues no sé si subir por ahí O meterme por el otro lado Es que lo del otro lado es la silla Ah Aquí no puedo subir Vale, vale, vale O sea que es por donde la silla Por huevos Vale, 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 vale Pues corriendo, corriendo Corriendo para allá Pero ya Por donde era Por ahí he venido Era por... ¿Por aquí? No Por... Por aquí tampoco Por aquí a la derecha, creo Por aquí, por aquí Oh Aquí estoy, aquí estoy Joder, la luz Tenemos bajada Y subida Jeje Dos caminos a falta de uno ¿Qué te parece? Me ha parecido ver... Pilas, pilas, pilas Madre mía Que obsesión por las pilas Chaval, flipas ¿Qué hago? ¿Para arriba o para abajo? No sé, voy a bajar Digo yo Ay, Dios mío Cómo vuela la batería El tío Vale, por aquí abajo No hay nada Por aquí Por los sumideros Tampoco Dios mío Con los sótanos, tío La virgen La virgen Mary Nada, nada, nada Nada, nada Nada, nada Por ningún lado ¿Pilas? No Documento Dámelo Proyecto Paperclip Agencia de Objetivos de Inteligencia Compartidos Documento número 8 De 186 Ubicación 230 86465 Extracto Refacta de divulgación De crímenes de guerra nazis Ah, el primero Paperclip proporciona un medio Para obtener los servicios De especialistas extranjeros Para realizar tareas específicas En los servicios técnicos De los departamentos De la Armada La Marina Y las Fuerzas Aéreas El proyecto 63 Es Principalmente un programa De negación Con una función deseable El propósito de este programa Es asegurar el empleo En Estados Unidos De ciertos especialistas Alemanes Y austriacos Prominentes Negando así Sus servicios A enemigos potenciales Muy bien ¿Y tú qué tal Aquí en la esquina Señor Ay, ay, ay Que está armado Que está armado Déjale, déjale, déjale Déjale Vamos a respetarle Al chaval ¿Por dónde he venido? Ah, pero que no hay nada más En esta sala Señor ¿Usted me va a hacer daño? ¡Aaah! Sí ¿Me va a hacer daño? Sí Vale Otra vez estoy aquí Tócate los huevos Eh, esta pila Dámela Esta pila no la he cogido antes Ajá Ah, que se queda cogido De lujo Pues entonces Tenemos que ir para arriba Cierto No me acordaba ya Que había subida Claro, coño Y un saltito así Muy bien Y ahora nos metemos aquí Y tenemos Montones de nada ¿Esto se abre? Ya, no veo nada, macho Esta puerta necesita una llave Ah, muy bien Esto se abre No Vale Vale, pues entonces Para acá Puedes cruzar por los pisos superiores Dice El padre Apeles Sí ¿Quién me va a estar esperando por aquí? Esa es mi pregunta Esa es mi pregunta, señor Porque algún capullo hay Eso seguro Segurísimo Estoy un poco cagado, eh La verdad Siendo completamente sincero Driving the nails Muy bien ¡Hostias! Pulsa tal para recargar baterías Venga No gasta batería esto ¿Qué va? Ha recogido el fusil Para la tolva de la lavandería ¿Y este señor qué? No hace nada por grabarle Boca abajo ahí ¿What? ¡Ay! Pero ¿y tú quién coño eres ahora? Ala, quédate ahí Majo Que te den por el culo, eh Y así mientras yo aprovecho Me meto por aquí Corriendo Por aquí, por aquí No sé, digo yo No Fuck No hay nada, ¿verdad? No hay ninguna puerta Ningún callejón O sí Por aquí quizás Que no haya estado Hmm Hostias Qué susto me ha dado, macho Es un tío ahí sentado El pobre hombre Bastante detenido ya Espérate A ver por este lado ¿Qué hay? Que veo aquí muchas velas Y muchas historias Ahí no hay nada Pilas ¿Me dais pilas? Tranquilo, eh Solo quiero esto Solo quiero esto, hombre Es una pila Señor De verdad En serio Solamente quería eso Ya me voy Yo te dejo a tu rollo Para acá Vámonos para acá Corriendo A ver Zona de esto Pilas, pilas, pilas Vale, vale Llevamos siete pilacas Eso está muy bien Ahora mismo puedo permitirme Gastar un poco De pilillas ¿Y tú qué? Otro fusible ¿Pero cuántos tengo ya? Otra pila Joder Qué de lujo Vale Esto lo puedes cerrar Con lo cual Si lo puedes cerrar ¿Qué? Si lo puedes cerrar ¿Qué? Si no hay No hay nada ¿Qué más me da Cerrarlo que no? ¡Ay! ¡Tus muertos! ¿Este tío que es tonto? ¿O qué le pasa? Tiene problemitas Yo me voy Podría haber cerrado Pero realmente ¿De qué me sirve? De nada Yo creo Algo Algo se me está pasando Algo me he dejado Por aquí O algo Algo me he tenido Que dejar Macho La pregunta es ¿El qué? Por aquí ¿Me he dejado algo? ¿Puede ser? Esto Tenía que buscar Lo de la llave ¿No? Supongo Esto no es nada Algo me he dejado Macho La tolva De la lavandería La lavandería Es que no sé Es que no sé Si me la he pasado O no Ahí está mi pregunta Del millón A ver No sé Voy a volver Por aquí Esto ¿Verdad? Sí Vale Vale Bien Y ahora esto Lo activamos Se abre la movida Y puedo coger la llave Me cago en Los muertos Que los va a parir A tos Y esto ahora Tenía que bajar ¿Por dónde? Coño Ah Si aquí he estado Antes Lo que pasa Que como Me iban persiguiendo Vale Pues ahora hay que bajar Y la única manera De la que puedo bajar Yo creo Es Por donde he subido Supongo A ver Tenemos que ir Para acá Si no me equivoco Para acá Ahora Ay Dios Que viene este pesado Espérate Es que creo que es por donde he Es la única manera De bajar yo creo Hostias Venga va Sígueme 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 Corre puta Corre 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 Tiene que ser por aquí ¿Verdad? Oh mierda Mierda Me he vuelto a meter Donde este señor Perdona señor Te prometí antes Que no te iba a molestar Pero Es que viene un colegita tuyo Sigue aquí Sigue aquí Corre Ven Ahí te quedas Ja 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 Ahora sí que me puedo ir Para bajar Las escaleras Si voy estoy yendo mal Otra vez Porque yo soy así Y así seguiré Nunca cambiaré A ver Es que ya delirito Vale estoy justo En el lado contrario Donde debería estar Ay de verdad ¿Cuántas vueltas voy a dar macho? Me ha parecido ir por aquí Uy No he escuchado rozarme las orejas Vamos vamos Es por aquí pero para la derecha O sea me parece Creo Por aquí O no Sí yo creo que sí Corre Retarga No macho Pero como coño De verdad El tomar de prisa más despacio Eso de las escaleras macho ¿Dónde coño estaba tío? ¿Para acá? ¿Puede ser? ¿Y ahora para acá? No O por acá Y ahora para acá Sí Esto ya me suena más Coño El único sitio que me faltaba Por mirar Coño Vale Esto no tenía nada Hay que bajar Mira He visto ya el desgraciado este Corriendo Vale Tengo que bajar Coño Por aquí ¡Ay! ¡Qué hostia! Joder El bujero Se me había olvidado Que había un bujerillo ahí Eso tiene que haber caído por aquí Quiero entender ¿No? O igual no ¿Sigue este señor aquí? Sí Sí Que sigue aquí Pues no No ha caído aquí Macho Lavandería Estúpido 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 Tú No te jode Con la cara Por aquí Oh Milagro Dámela Llave para acceder A la tercera planta Ya está bien Y logro Emancipado ¡Hostias! Emancipado Y no he leído Ni la descripción Del logro Porque me estaba Persiguiendo ese señor Pero bueno ¡A la abre! Ya está bien Joder Chaval ¡Intensito! ¡Uf! Nuevo objetivo Objetivo Sí Objetivo Sigue la sangre Follow the blood Me acabo de acordar De Barry El de Resident Evil 1 No sé por qué Vale Vamos a ver La cuestión es Vale Que hay que pasar Pegado a la pared Míralo Anda que no se nota Que está ahí la sangre Antes voy a mirar aquí Para que haya Una puta mierda ¿Tú tienes algo? ¿Tienes pilas? ¿No tienes pilas? No Pues nada Pues nos pegaremos A la pared Venga recarga Anda Señor Señor ¿Qué haces tú Allá abajo? Tan convencido Y tan feliz Vale Aquí no hace falta Antorcha Es que llega un punto Que te acostumbras a ver Con esa cámara Macho Sube Sube Ay El fantasma De la ópera Está ahí de nuevo Otra pila Hard Este juego Pasárselo Sin hacer uso De De más de una pila Jodío A no ser que le subas El brillo A la tele O algo No sé Cómo hacerte Ese logro Ese desafío Impresionante Creo que es por ahí Por las camas Esas que están a pilas Uy Por aquí Me parece Qué hostia Me he pegado Macho Vamos Sube Anda Y ahora Eh ¿Dónde te subes? ¿Aquí? Sí Vale O sea Que aquí se cae el suelo ¿No? Básicamente Me estás queriendo decir Igual No en todos los lados Supongo Tenemos Puerta abierta Y puerta cerrada La puerta cerrada Se abre Y esta También Y me ha parecido Ver algo brillar Sí Una pila Pues venga Llevo ocho Ahora mismo Ahora mismo No me No me preocupan Las pilas Ahora mismo Voy sobraísimo Sobraísimo voy Vale He venido por allí Con lo cual es Por esta Y aquí ¿Qué me voy a encontrar? Algún capullito Puede ser Que me encuentre Por las zonas Eh Documento Hacía un rato Que no encontraba ninguno Hostia Extracto del diario De Shirley Pierce Paciente del hospital Psiquiátrico Del Monte Massif 1952-64 ¿Cómo es posible Que no recuerde El origen De esos cortes? Me duelen muchísimo Y eso que ya han pasado Varios días El doctor Newhouse Dice que es culpa mía Que mi subconsciente Se resiste a la hipnoterapia Sin embargo Tengo tantas ganas De curarme Que no entiendo Cómo podría estar Haciéndome esto a mí misma El doctor Newhouse Dice que es otro De los síntomas De la histeria Que me causa el dormitorio Pobre Bruce Está sufriendo tanto Por mi culpa He intentado Con sutileza Preguntarle a la señora Jackson Si ha tenido problemas Similares con su marido Pero detesta hablar de ello Su marido También ha encontrado Con solo una mujer más joven Sé que los doctores Tienen buenas intenciones Y que ahora que han unido Al personal Esos hombres del gobierno Estoy en las mejores manos posibles Solo tengo que tomarme Las pastillas y dormir Espero tener sueños Más agradables esta noche Hombre Pues viendo Como ha acabado Toda la gente de aquí No sé yo Si habrás tenido Los sueños agradables Al final Esto está cerrado Qué raro Puerta ahí tan solitaria No sé Vale Sangre Con tomate O sin tomate Depende ya Vale Tenemos para allá Y para acá Me voy a asomar por aquí Yo que sé Por ahí no hay nada O sí Hay un señor Aquí en el suelo Durmiendo Se ha dejado ahí La cámara de fotos No las ha podido Ni subir A las redes Sociales Creo que me he dejado A un lado Mira La flecha Anda que no Anda que no se nota Venga Recarga Baterías Hostias Vale Esto era para una grabación Grabación Pero aquí va a haber algo Si yo me asomo Ah no puedo acercarme Vale Vale Y para acá Por aquí he venido Vale Es una habitación En Que hace círculo Básicamente Ahora me voy a tener que meter Por la de la flecha Que es Esta de aquí Que no se ve nada Sin esta cámara Tío Oh mierda Los hermanos Picha floja Estos Seguidme Hermanos Picha floja Estoy aquí Vamos Seguidme No tengáis miedo No hay ningún problema Ellos que me sigan Y yo No había contado No había contado Con eso Me van a rodear ¿Verdad? Me van a rodear Pero no pasa nada Porque les hago venir aquí Viene un hermano Picha floja Y ahora tiene que venir El otro Solo viene uno El otro que me quiere Tocar los huevos Hostias Espérate 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 Que el rodeo Va a ser más grande De lo que yo me esperaba Macho Pero bueno Recorro Venid los dos Por aquí Por este lado Venga va Estoy aquí Desgraciado Estoy aquí ¿Qué te soy? Ay Mierda Pues no Me creía que los iba a poder engañar Pero no ha podido ser Macho Que decepción Solo vienes tú ¿Dónde está tu hermano? El picha floja 2 Que si no No sé cómo esquivar A estos tíos Oh mierda Oh Oh Ala No sé cómo lo he hecho Pero os he esquivado Que os follen Yo me piro Ya que vais tan lentos Ala A ver si es verdad Que tardáis también En abrir la puerta Desgraciados Esto está cerrado Esto No me parece que haya nada por aquí La verdad Pues nada Saltito Y ahora por aquí Pegadito Pegadito Uh Chaval Hasta aquí creo Porque no sé si allá abajo Habrá cosas En plan Documentos Y demás Hay subida Pero claro Ah Ay la cámara La cámara La cámara Cógela Cógela Hombre No la cojas ¿Para qué? Buah Uf Claro Estoy intentando sacarla Ahora sí que no se va a ver Na Necesitas la videocámara Para moverte por la oscuridad Ya, ya Si ya lo sé El problema es que ahora no veo nada Hmm Bueno, por lo menos me iluminan un poco los rayos Algo es algo Supongo Vamos a ver He venido Por ahí Pues entonces ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Quién quiere guerra? Por aquí ¿No? Sí ¿Dónde está mi cámara? Matarile No tiene que andar muy lejos Ya Por aquí no se ve nada Ajá Cámara ¿Estás por aquí? Por aquí no sé si habrá documento Historias No veo nada Nada de nada No Y esta se abre Y hay O montones de nada también Vale, baja Y baja Mi cámara no tiene que andar muy lejos ya, ¿no? Tiene que estar por aquí cerca He visto a alguien cruzar Pero es que me han sudado los huecos ¡Ay! Fantástico Fantástico Cren de la creen Vaya ¿Tú también me quieres asustar? Ay, de verdad ¿Dónde está mi cámara? Por aquí No me esperaba ese susto La verdad Me ha dejado un poco Paranollado Dame, dame, dame Mi cámara Coño Está aquí A mí mismo Encuentro la forma De llegar a la segunda planta Estaba tan cerca Ah, es verdad Que aquí es What the fuck Pero no se mete por ahí Me está vacilando En fin Corre, anda Que bastante tenemos ya Creo que tengo que volver por el mismo sitio Yo creo que no hay que hacer nada extraño De... ¡Hala! Da fallitos Eso sí Da unos fallitos ahí bien guapos Vamos, sube Vale, esos por lo menos ya no vienen a tocarme los huevos Por lo menos de momento Recarga, anda Vale Eh... Mmm... 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 Tenía que volver por donde he venido Claro Que es por... Por aquí Por aquí, por aquí Vamos, vamos Y ahora Tengo que Subir a ese sitio, ¿no? Supongo Por aquí Sí Y ahora sí que puedo irme Busca el padre Martín Qué pesado es Pero mucho, ¿eh? Vale, vale Tenemos pa' allá Y pa' acá que no... No creo ni que se abra No Sabía yo Por ahí nada Es que ni la intento abrir ya Uy, 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 uy Padre Martinovich Los fallos que da la cámara Es flipante ¡Ay! Hostias Hola Solo hay una salida, solo hay una Sí, sí, sí Nada Tú no quieres venir Ya me voy yo ¿Cómo sabes que no eres un paciente? Pues porque he venido yo en coche Básicamente Y es por... Por aquí, por aquí seguimos Guardando y cargando Ambas dos Ay, de verdad Qué complicada es la vida del periodista, ¿eh? Por lo que estoy viendo No sé qué... Vale, la sangre va para allá ¿Y por aquí qué hay? He visto un gordo What the fuck Mi pregunta es ¿Habrá algo por aquí? Me merece la pena mirar Mírale, está ahí parado el cabrón ¡Ay! Corre, métete Qué bien, ¿eh? Este no se corta Hostias Hay mucho lío aquí, ¿eh? Esto es lo que ha roto, él La pregunta es si habrá algo ¿Y tú qué tal? Pulsa para interactuar Ah, no, pero no quiero bajar No quiero bajar Porque me da a mí que si bajo Ya no puedo subir Así que dame un segundo Venme para el otro lado A ver si hubiese algo Por un casual Esto va para allá, macho Seguro que es por donde el cadáver esté Pero es que... Claro, y tampoco me metí por el otro pasillo Creo que me he dejado algo, ¿eh? Algún documento, algo Aunque seguro que me he dejado más de uno Mira, 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 mira Hablando de documentos Ya me dejaba este, macho Hostias De K, Vigalondo, no sé qué C, Eisner, tal Paciente William Hope Geya Cindy Esta mañana he mantenido Otra conversación interesante con Billy Dice que ha vuelto a hablar Con el doctor Wernicke Sobre su terapia en la sala blanca Me preocupa que sus delirios Hayan empeorado con la medicación Algo que no aparece La literatura médica sobre las Benzodiazepinas Manda huevos En cualquier caso El difunto doctor Le está llenando la cabeza De folclore alemán Al parecer Lo único que puede matar Al Wall Raider Son las mariposas vampíricas Que vomita un demonio Llamado Jorersi Eso Las mariposas Succionan el aliento De los labios de las personas Y beben la sangre De sus pezones También pueden adoptar La forma de demacrados Cerdos erguidos O perros enfermos Comentaste que Billy Había hablado de los tatuajes De su madre Por casualidad Eran mariposas La próxima vez que salga Del cortafuegos De Murkoff Buscaré en la red Si existe alguna base real En el folclore alemán O si Billy Se está inventando Toda esta basura Basura Perdón Me encantaría comparar Notas algún día No me importaría Hacerlo delante De una buena copa De vino ¿Eh? Este lugar es muy solitario Kurt Pues muy bien Esta ni se abre Claro Es la única manera De acceder a ella Ahora Mi pregunta es ¿Me dejaría algo En el pasillo En el otro Donde la capilla ¿Qué hago? ¿Vuelvo? Le echo un par Vamos a volver Va en un momento Con un par Venga Me da miedo el gordaco Pero bueno Por aquí me metí yo ¿Verdad? Sí Pasa que la cámara Creo que ahora Da más fallos Que nunca Eh Por aquí es donde Estaba él ¿No? Sí, sí, sí Aquí es donde Estaba él Hay una pila Bueno No me hacía Tanta falta Pero más que nada Quería mirar A ver si había Documentos Mírale donde Está el desgraciado No sé si me va A dejar pasar Eh Yo lo dudo ¿Dónde se ha metido? ¿En esta habitación? Ah Solamente quiero asomarme Solamente quiero asomarme Fuck Tenía que haber Me asomado antes Bueno No pasa nada Por lo menos Por lo menos Nos hemos quitado La duda Ah vale Estoy aquí Eh Aquí he mirado Antes Estoy en duda Otra vez Madre mía Los fallos Que da la cámara Esta ahora Flipas Hombre Esta es una buena sala Para esquivarle Viene Y le dices Ey ¿Qué pasa? Mira Mira Ya viene Ya viene ¿Por dónde viene? Adiós Adiós Chris Walker Corre Ahora sí que me voy Pero de una Vamos Ja ja Vámonos A ver si llegamos A donde el curita Que es muy pesado Ah mira El cuerpo ya no está Lo dejas tirado Y aunque te mate Ya no está Macho Interactuar What? Bueno Si el reclú lo juega Lo buguea Hombre claro Esto Por aquí O por aquí No lo sé Voy a asomarme aquí Yo que sé Aquí no sé si habrán cosas Ay los fallos Que da la cámara Macho No sé si habrá Cositas por aquí En plan Archivo Documentos Y demás Aunque es raro Para ser una biblioteca Que... Ah mira Sabía yo Traducido del alemán Berlín 6 de septiembre Del 38 Reichleiter Loner Y Doctor Met Rogue Tengo noticias Apremiantes Relativas al motor Morfogénico Que está desarrollando El doctor Rudolf Wernicke Que amplían las teorías Representadas Durante su breve Pero desafortunada Relación con A Turing Si no lo hubiera visto Con mis propios ojos No habría podido Creer lo ocurrido Pero más allá Incluso de la promesa De la regeneración celular Y la Carcinogenar Generación guiada Creo que el método De Wernicke Abrió una brecha En el reino espiritual Que permitió la llegada De algo del otro lado Fui testigo De la presencia De una aparición Breve pero innegable Por favor Remite mi nota Así como una invitación Para ser testigo De nuevos experimentos Con Dietrich Edgar No me cabe duda De que Debemos poner al corriente De nuestros descubrimientos Incluso al Führer En mi opinión Los éxitos Del doctor Wernicke Representan Una gran oportunidad Para nuestra causa Y para el pueblo alemán Por lo que hay Razones suficientes Para mantenerlo Alejado de cualquier Tipo de programa De sacrificio Recuerdos a tu familia Firma ilegible Pues muy bien Vámonos Ah por esta no O sea por aquí no era Entonces Esto viene en meterme ahí Vale pues era por aquí Entonces Hay los fallos Ok Si te vas a poner así Macho I need your help Dice Si si Corre corre No lo hagas por mi Corre corre Vale Pues voy a guardar aquí Que no viene mal Ahí está Y nada más People Hasta aquí Ya habéis podido ver Hemos pasado la zona Del doctor Bastante más fácil De lo que yo me esperaba El sitio este A oscuras En el que perdemos La cámara Que es un poquito Cabroncete La verdad Y nada En general Hemos avanzado Bastante Pero bastante En el juego Así que nada Seguiremos en breve Ya digo que seguramente El siguiente episodio Sea el final del juego No estoy seguro Pero yo creo que sí Y nada gente Os recuerdo Mi canal de Twitch Os lo dejo en la descripción Donde estoy en directo Casi todas las tardes Que puedo Y aparte Lo que os comenté al principio Un enlace Por si queréis hacer algún donativo Para mejorar el canal Nada más que deciros gente Ya sabéis que podéis comentar Suscribiros si sois nuevos Darme un pedazo de like Como una casa Que me ayuda un montonazo Y nada más Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro bidiete Chavaletes Cuguitars Chavaletes 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 Chavaletes